Todo va a estar bien, acústico, espero que le guste A pesar de mi ignorancia, el tiempo que he durado y la distancia Yo sé que tú me extrañas Y a pesar de los engaños que hemos cometido con los años Yo sé que tú me extrañas Todo va a estar bien, baby, todo va a estar bien, baby Te prometo cambiar mi forma de ser, recuperar Ay, todo va a estar bien, baby, todo va a estar bien, baby Enfocarme en los detalles, no dejaré que nada te dañe, baby Oh, baby Mala Junta, en la guitarra Dice Y nadie como tú en el universo Y eso que este mundo es inmenso Ah, yo te pido perdón porque a veces me pongo intenso Ah, y aunque sin intención te prometo quitarme lo menso La cosa mala ya no la mencioné, quiero que vivamos Todo va a estar bien, baby, todo va a estar bien, baby Te prometo cambiar mi forma de ser, recuperar Ay, todo va a estar bien, baby, todo va a estar bien, baby Enfocarme en los detalles, no dejaré que nada te dañe, baby Oh, baby No, baby No, baby No, baby